¡Versus! 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 Querido, bienvenido. ¿Cómo estás? Excelente. ¿Cómo nos sentimos hoy preparados para bailar, para batallar, para cantar, para poner aquí a todo el mundo sintonizado con tu música? Estamos con toda la actitud para lograr un buen show. Eso, hablemos un poquito de tu canción, por favor. Mátame es una de esas canciones que te recuerda a esos amores fugaces los cuales te gustaría volvieran a tu vida, pero en tu corazón duran mucho tiempo. Me encanta. Qué bonito mensaje. Prepárense, chicas. Vamos a enamorarnos nuevamente. ¿Y preparado para conocer a tu contrincante? Perfecto. Bueno, porque aquí también tenemos un artista de talla internacional, La Promesa de Costa Rica. Viene con ese género urbano, esa sabrosura. ¡Con ustedes, Elu! ¡Queridazo! Me encanta tenerte aquí en el escenario. ¿Cómo te sientes? Pues, súper bien, súper alegre de estar aquí, súper agradecido con la invitación de ustedes y no, vamos con toda. Me encanta. Yo quiero que hablemos un poquito de tu canción, por favor. Si mami supiera, es una canción que te transporta a la disco. Es para pelear, para bailar y como dice el título, si mami supiera las cosas que uno hace cuando uno está de fiesta. Ay, mami, todo se vale. En el perreo se vale todo. ¿Cuántas veces se ha perreado usted esta canción? Demasiada. Mami, si usted supiera, ay Dios mío. Bueno, entonces yo quiero que, por favor, vamos a dejar el escenario, porque llegó tu momento, querido Pardo, para que nos demuestres tu talento y ya regresamos. Vamos por acá. ¡Vencios! ¡Vencios! No sé. No sé. Así despacio, tú te metiste en mi mirada así despacio. Me derretí cuando caí en tu regazo. Tú me embeleces con risa y creces. Sabes que es cierto, que la locura del amor no es solo un verso, que por si fuera te dedico cientos de esos, perfume dulce contigo es postre. No puedo mentir a la luz de mis ojos, no quiero pedirte un adiós. Mátame, 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 que ya no tengo cura, mátame, mátame. Prefiero Dios que olvido, mátame, mátame, que ya no tengo cura, mátame, mátame, mátame. Mátame, mátame, que ya no tengo cura Mátame, mátame, mi cuerpo solo tuyo Mátame, mátame, que ya no tengo cura Mátame, 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 mátame Mira, mira De la repisa terminamos dando hasta en el descansillo Nos quemó las ganas De todos los besos que quemaron noches Desataron flashes de mi cuerpo y alma Sí, fue demasiado fuego que quemó sus cuerpos Pero en las cenizas han quedado brazas Este amor es un vicio Mátame, mátame, que ya no tengo cura Mátame, 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 que ya no tengo cura Mátame, 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 mata Mátame, mátame, que ya no tengo cura Mátame, mátame, prefiero Dios que olvido Mátame, mátame, que ya no tengo cura Mátame, 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 mátame Ahora son escasos, son escasos Esos objetos que llaman los tiempos de amor y locuria Ahora son escasos, son escasos Mátame, dale a mirar, mátame Dime, dime, mira, mátame, mátame, mátame Mátame, mátame, mátame Y así, despacio Tú te metiste en mi mirada Así, despacio Wow, me encanta mi pardo Ay, Dios mío, mátame Porque yo no sé con cuál me voy a perrear más esta noche Yo no sé, eso está difícil Está complicado ¿Cómo te sentiste? Excelente Me sentí muy contento, la verdad Seguro, esa energía que tú tienes es seguro Vamos a ganar, ¿cierto? Para atrás ni para echar impulso Para atrás ni para echar impulso Con el micrófono otra vez, esa frase me gustó Para atrás ni para echar impulso Así es, me encanta Mielu, por favor, por acá Bienvenido, querido Te invito al escenario Mielu, llegó el momento Yo quiero ver que me digas cómo lo viste aquí No, a mí me encantó A mí me encantó Sí, se mueve muy, muy bien en la tarima La verdad es que sí Pero estamos seguros, ¿cierto? Aquí también hay talento Sí, aquí todos Aquí todos, vamos a romper Me encanta Es que la excusa es la competencia Porque es que la verdad Nos encanta disfrutar de buena música Así que, Mielu, llegó el momento Y vamos a dejar el escenario a este hombre Sí, como dice Es que cuando bebe te desatas Y mami supiera lo mala que su muchacha Se desmaya Pero si se entera que se entere que tú Así me encantas Desnúdate Cuando quiera el pelo suéltate Vamos al mundo que no nos digan qué hacer Pero no te vayan a volver No te vayan a volver Si no comemos Quítate la ropa con todo Y sentimientos No nos vinculemos Porque tú estás loca Y yo estoy loco también Aunque te sientas mía Puede que no me vuelvas a ver Nuestra voz de dos en dos Tú eres una bandida A ti te gusta pecar Te gusta hacerlo Todas escondidas Y yo no creo que caiga en tu brazo Pero tú estás bien dura Y entonces Vámonos para el club Allá las botellas Son de rose Las podemos rico pasar Pero de aquí no va a pasar Eso hace un rato La mira a los ojos Y le pregunten más Si no comemos Quítate la ropa con todo Y sentimientos No nos vinculemos Porque tú estás loca Y yo soy loco también Y aunque te sientas mía Puede que no me vuelvas a ver Si Como Yo también loco Vamos pa'l club Vamos pa'l club Club Vamos pa'l club 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 Si no comemos Quítate la ropa Con todo Y sentimientos No nos vinculemos Porque tú estás loca Y yo soy loco también Aunque te sientas mía Puede que no nos vuelvas a ver Gracias Gracias Ay Dios No, 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 no Te equivocabas Esta canción sí o sí Tiene que estar infaltable en la noche Claro, en la disco Eso prende la disco de un solo Cuando uno ya está Mejor dicho que le doy en los pies Pero uno se para Porque sonó la canción Ahí Es el momentico, ¿cierto? Ese mismo Me encanta querido Por favor ven para acá al escenario Yo quiero que me digas ¿Cómo te sentiste? No, pues me sentí súper cómodo Súper feliz Y no, yo feliz de cantarles Y que conozcan mi música Contento Sí, es que de verdad Ambos tienen un talento Increíble para gozarse el escenario Ambos se sintieron Súper Como súper motivados Súper dominantes Aquí en el escenario Querido, por favor Yo quiero que tú me regales Tus redes sociales En esta cámara que tenemos al frente Para que los 14 países Que nos ven te sigan ya mismo No, acá Pardo Muchísimas gracias Por escucharnos acá A Elu y a Pardo Me pueden seguir Como Pardo Music En todas las plataformas Y no, encantado De que escuchen nuestra música Ahí lo tienen Para que voten por él Y por este lado también querido Regálame tus redes sociales En esta cámara de acá Para que ya mismo te siga Pues bueno Toda la gente me puede encontrar Como Elusito En cualquier plataforma Y no, súper agradecido Que conozcan mi música Y mi país Que hay muchísimo talento Directamente desde Costa Rica Ahí está Artistas de talla internacional Y usted va a ser el jurado Arroba mi gente 3.0 Vote por su favorito Y nos vemos en el próximo Besos Versus ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!